vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se agarró vamos a ver vamos a ver ahí esta perfecto vamos a ver perfecto que ondita esta raro esto bueno vamos a inspeccionar gente lo que ando viendo que me regrese a la segunda zona y todo eso no me gusto todo miren en todas en todas mis zonas se me laguió esta madre en orden público todos los puntos rojos se me laguiaron de la primera zona y la segunda zona no se se acuerde la actualización y ahorita lo estoy volviendo a hacer eso no me esta gustando para nada para nada la tenía todo 100% pero merece haber una cinemática que no había visto y mocos como que se reiniciaron todas las orden público y no me gusto pero si no me gusto para nada y vos gente lo estoy haciendo otra vez yo soy yo soy en la tercera zona pero no me esta gustando nada esto la verdad no me esta gustando para nada hola Ale como estas como estas aqui yo estoy no me gusto que se me reinicio esto andaba y ya todo mi mapa ya lo toda mi zona ya lo tengo 100% pero me regrese a ver una cinemática y como se actualizo apenas el el juego todos mis puntos rojos son los órdenes públicos y mira todo lo tengo que volver a hacer en los puntos rojos para que me de 100% oh provechito provechito que que almorzaste como como esta tu día si muy mal tu crees ah que rico que rico las empanadas no no de que de jamón o de que de jamón o de que ¡Ay de carne! Me hiciste santojar ¡Ay cabrona! Me gustan tambien ¡Con papa y huevo! ¡Sale! Pero yo ya comí, ya desayá almorce Están bien ricas Las empanadas Yo lo que más me gusta Son las tortitas Rellenas de pollo en salsa verde Con las deberías de probar Es pechuga desmenuzada Pero en tortitas Hechas con Hechas en forma de papa Están riquísimas A ver ¿Qué nos falta? ¡Uhh! ¡Algo! ¡Oh! 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 Están bien ricas esas ¡Uhh! 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 si están bien riquísimas, las que también están buenas, bueno, comidita dijera nosotros los pobres, una tortilla, queso Oaxaca, que es el derretido, jamón, le echas este quesito igual derretido, le pones otra tortilla arriba y la calientas en el comal, una chulada, ya si le quieres poner extra salsa y aguacate, con eso mira, con eso uno es este, mira ya la desbloqueé 100%, con eso uno es todo feliz, ya había desbloqueado todo pero, ay no hombre, no manches, si eso no está caro, nada más, un kilo de tortilla, te compras, no sé cuánto te gusta el queso, Oaxaca, el derretido, te agarras, eh, ¿cómo se llama? jamón, con eso así somos, se nos abre el apetito, como ayer que te dije del cereal, y ahorita viste santojar, las alpanadas, te vengaste de ayer, por aquí siiii y ahí tengo mi, mi choconcrispies, los tengo, nada más no los he abierto, nada más me los compré por antojo, ay mierda, la va a matar, siii, te estás vengando, te pasa, eres bien rencorosa, jajaja jajaja ah, no mames, dole mi siii, es lo rico siii, me abre un grito con leche calentada, oh no mames, jajaja, si, está bien rico, jajaja, y ¿qué va a ser hoy allá aquí son las 12 11 58 me imagino que allá son las dos son las tres 4 son las 12 12 12 1 2 3 4 son cuatro horas de diferencia no manches yo pensé que nomás eran tres voy a cambiar el horario ya apenas está bien y luego te veo un rato así mañana le damos al mío a no A ver Si, hay que viciarnos al Nio Debería poder seguir solo desde aquí Tom, por las molestias Si, tenemos que darle Tenemos que darle a ese Nio Aquí ya está, sale Y digo que le quiero dar al Yo seguro que quería abrir mi canal con el Bloodborne El Bloodborne y con el Con el Nio Pero empezarlo desde, igual desde cero Pero me fui por el Helldivers 2 y con el Y con el Running El otro día subí uno a mi canal del Elden Ring Ya le tenía dos años que no jugaba Elden Ring Ay, ahora si me costó, maté a uno Pero el jefe de las gárgolas No los pude matar Y lo tuve que dejar Digo, me voy a recuperar Nada más que me aprenda bien los Dos años sin jugarlo Me quitó la práctica Súbete, súbete, súbete Aquí tengo la Aquí tengo, mira, tengo esta técnica Esta técnica creo que es de los Nio Ah no, o sea no ¿Es esta? ¿Es esta? No, es esta No Es que me equivoqué Esa, ajá Esta está chida Creo que hay otra técnica Mira Esta técnica del Del de Sekiro Ay wey Ayer ya no me despedí de ti Y yo te estaba escuchando El problema es que estaba Platicando con mi primo Del trabajo y Ya cuando me iba a despedir Ya habías cortado al en vivo Pero si Ahí estuve Ahí estuve en todo directo Hasta el final Me están dando Me están dando ganas De comprarme Bueno Si tengo el El ghost ¿Cómo se llama el ghost? ¿El ghost de Tsushima? No lo sé pronunciar Estoy en este pendejo Para las palabras Pero Eso ya lo tengo Lo tengo ya en No, o sea también Ya te agradezco la compañía Ya lo tengo Porque me lo dieron Con el Con plus Ya lo tengo Pero no lo No lo he jugado Para nada Veo que Creo que está más emocionante Que este todavía Las veces que te he visto jugar Se ve más Más interesante Porque Juegas en línea Con muchos Y las zonas Que te llegan De enemigos Se ven buenos Me estás Me estás intrigando Con este juego Me está llamando la atención Tengo que nada Que me acabe este juego Por completo Bien Ya me voy a Me voy a jugar Igual ese Y Ahí te voy a ir a ayudar Y me vas a ayudar Tú a mí Uh Ahí está Uh Uh Si Es lo que veo Que es bueno O para Cooperativo Voy a empezar En modo fácil Ahí Tú ya eres Una Experta Está una Pro Si Tú me ayudas Y Va a estar un genial O el Key A 120 ¿Cuál es el máximo De nivel? Porque no No he visto Tus estadísticas Pero ¿Ves lo que hace El como Los niños ¿No? Nivel 700 ¿No? ¿No? Presente A llorar encontrar Tienes No se autorizaba Pinche Asumaki Ah, me va a matar Está muerto Oh, o sea que En el boss Es de niveles, de dificultades Por ejemplo, yo aquí Aquí voy en la máxima dificultad Que es Crepúsculo Me gusta, es mi primera vez En este juego, pero Me gusta más Lo difícil Ya completamos todo Hasta tener equipo legendario y vas haciendo desafíos De dominio Oh, está genial, sí Purificando como en Como en ello Purificas La sol Ok, ok Uh, va a estar genial Entonces Porque aquí Voy en la última En la más dificultad Crepúsculo Y mi equipo es No es mi legendario Pero es el mejor El legendario En este En esta parte No A ver No, tampoco ¿Qué es aquí? Guía El legendario es uno rojito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver No Pantalla Mira Aquí está Ah, yo llevo el magistral Son las Las armas que llevo Son naranjas El equipo se divide en cinco niveles De rareza Estándar Superior Excelente Magistral Y obra maestra Yo siento que la obra maestra Es como legendario En los niños Y en cualquier Y como en el que tú vas Es este Legendario Aquí es la obra maestra Yo siento que esto Me lo van a dar Cuando termine El juego Por completo Así como en los niños Que cuando acabas La primer zona Bueno Todo La primera vez Que te lo pasas Ves que ya te manda Después al Al sueño de los niños Y al sueño Pero ves que cada Que va subiendo De dificultad Ya te desbloquean Nuevos accesorios Y nuevas armas Ah, yo siento que así Va a ser aquí Porque ahorita se puede decir Que yo voy en magistral Yo voy en magistral Porque mi equipo es naranja Y el legendario O bueno La obra maestra Es el rojo Yo siento que eso Me lo van a desbloquear Ya hasta que Ya acabe todo el juego Entonces Ahorita estoy haciendo esto Que no Ya no Ya lo había pasado Y Porque lo va haciendo Conforme vas haciendo Todas las cosas Te salen Te salen En el orden público Es esto Ya los había hecho Yo todo De todas las zonas Y te lo estoy volviendo a hacer O no me gusta Porque puedo Regresar a mi época Y es que ahí Juegos donde me di cuenta Porque Mi primer mapa Tenía 98% Ahora me faltaba un gatito Y lo hice Y mi segundo mapa Que es donde estoy ahorita Ya lo tenía 100% Volviste Entonces Aquí irá Aquí irá El primero Ya tengo el 100% Y este ya lo tenía Yo el 100% Y Vengo viendo Que ya lo más No tengo 96 Entonces Que es lo que pasó Que se Se buggearon Los órdenes públicos Entonces Todo Todos los de orden público Donde salen Los como Rateros Los que Así se puede decir No se La delincuencia Este Se me Buggeó todo Entonces Lo estaba Volviendo a hacer Pero Ya estoy en esta parte Yo Creo que es el último mapa En el que estoy ahorita Es este Aquí irá Aquí irá Aquí Ya estoy en este mapa Ya estoy desbloqueando todo Aquí me falta Muchas cosas Aquí también Pero este ya lo desbloqueé 100% Este no Este 80% Este 100% 100% 100% Lo que no me está gustando Es que En el otro mapa Se me Buggearon todo En orden público Y Por eso Regrese a hacerlo Pero Ya iba yo Ya estaba yo En estas misiones Parece que Me sacó De quicio Aquí me faltan Gatos Aquí me faltan Puntos de referencia Aquí está Oh Son dos Entonces El otro debe estar Por aquí Esa misión No la puedo hacer Aunque fortalece Mi vínculo Aquí ya tengo Todo esto Voy a ver Si ya puedo Voy a ver Si ya puedo Este Mejorar Mi Equipo de desarrollo Al máximo Ah si No manches Lo bueno Que no se me ha caído Ahorita Mi Mi directo Ayer se me cayó En la noche Ya no lo quise Volver a hacer Que de ahí Estaba jugando Hellbiber Estoy tan feliz No lo quise Parece que tienes Una gran colección Que bien Oh Toda no puedo Si quieres que mejore esto Voy a necesitar Más material de lectura 40 Si quieres que mejore esto Voy a necesitar Más material de lectura Toda no puedo Me faltan 30 40 40 Esto no lo puedo Desbloquear Ya sé por qué El dinero Cuanto dinero tengo Estoy no Si tengo dinero Lo que me falta Es tecnología Entonces Vamos Vamos Aquí Gato Aquí falta Algo Algo por hacer El gato Y los cofres El gato y los cofres Voy a ver por aquí Voy a ver por aquí Luego hay unos de unas banderitas blancas Y esos son los que Uno debe de buscar Así es más fácil Ay wey Vámonos a Abuela 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 A ver Luego que hay gente Que tiene unas banderitas Mira como este es un Este ya lo había hecho Mira también ya lo había hecho Y se murió Mira se Se Ya lo había hecho Aquí abajo Están unos villanos Esos Pues tengo que matar Para que me den la llave No puede ser Y yo tengo cabeza Todo me acuerdo Aquí tenía que matar A unos Y me daban la llave De ese cofre Y ahora no está nadie Y vamos a ver Y esa parte igual ya lo hice O sea aquí es donde está esto Oh aquí está el gato Ya me salió el gato Uy ya me salió el cofre Nada más de que estaba Infeccionando No es Tengo que Oh Mira Oh ya Ya me salieron El que estaba de noche Ah no puede ser Me bugeé Me bugeé Me bugeé Ah no Si descansa Descansa un ratito Que tengas una bonita Bonita fiesta Bonita fiesta más bien Descansa descansa Si madrugaste me imagino No te preocupes Gracias por pasar A verme un ratito Ok ok No gracias Madre tú te levantaste A las 6 Yo me levanté A las 5 Y eso que no trabajo Es lo que no me gusta Era De un mes Martes Viernes Y viernes Me levanto A las 5 5 y media O 6 Y los sábados Me levanto A las 4 y media A las 5 Y eso que no trabajo Pinche huevón ¿Verdad? Pinche cuerpo Mal acostumbrado Que entre semana Me da huevo Pararme Y ahorita Y ahorita Si me Me paro temprano Que lo Que loco Eso Si Y el loco Eso Pero así es la cosa Pero voy a descansar Voy a descansar Voy a descansar Tómate una fiesta Y Ahí luego Te paso Igual A ver Yo Tu directo Gracias por Estar aquí Va Gracias Gracias Uy aquí está Aquí está Fuerzas Ah no mames Que pendejo No pues La El Como se dice Es mutuo Gracias Un bayoneta Un bayoneta A guardaespaldas A ver La bayoneta No puedo cambiar No puedo cambiar Arma Estamos en misión A ver Ya puedo O ya Una bayoneta Revolver Prototipo Uh La bayoneta Es esta No Oh no Pendejos Es en Armas Que wey Uh Saúl Cuánto Es tres La bayoneta De santo De la espada Ya ve Quiero ver Esta Que Yo Que no La he Acupado Esta Como se ocupa Esta O que O Ok 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 Ok, ok, vamos con mi arma, cual era, o la de espadas? Ok, ataque, 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 esta vez la voy a cambiar, la verdad, voy mejor con... Otro cofre, el otro cofre de estar aquí. Vamos, vamos los chiquitos baby. Uy, entera, no sabía. Una limosna, por favor. Aquí estás tú, limonare con garrote. Te agradezco, a cambio. Ahora sí. Ahí está. Es lo peor que quería, gente. Ahí está. Sale, 300 grados centígrados. Jejeje. Vámonos. Oh, no, por acá no. Me voy a ir a la antigua. Me voy a ir a la luz. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Todo para aquí. Ya está aquí arriba Ok Por acá A ver Suerte, ahí está Por aquí Y luego aquí Y con otro poquito, otro poquito Ay, mierda No, vamos al punto de nuevo Hay que buscar otra forma de subir Ay, pendejo Ay, que le Sale, sale, sale Sale Uy, casi me caigo Acabó, se mapa Esta zona Sale A la que sigue Se acabó Vamos a ver Esta, la misión principal No, vámonos Esto no lo hago Lo que tengo comenzada Es esta Y esta 62 Esta, vámonos acá Vamos para esta misión Vamos a hacerla de una vez Por todas Estamos bien Equipados Juga Juga para la oruga Toc Juga para la oruga ¡Vamos! Empezaron el reto Sale Tengo que ir adentro Completo la siguiente misión del incidente Vamos a ver Tengo que ir adentro ¡Mátalos! ¡Oh no los puedo matar! ¿Qué tal la misión principal gente? Quiero acción ¿Qué te haces aquí? No parece que vengas con intenciones hostiles Déjame adivinar El pueblo de Choshu perdió Y ahora no tienes a dónde ir ¡Ay a mi casita! No importa El señor Katamori me estuvo contando cuáles son los próximos pasos Quédate donde estás Ok Ya debes saber en qué estado se encuentra Kioto La ciudad aún está lamiéndose las heridas Y la gente sufre en medio del caos generalizado Quiero que el Shinsengumi empiece a patrullar la ciudad Tienen que velar por la paz y calmar los temores de la gente ¿Entendido? Sí señor El Shinsengumi demostrará Sin lugar a dudas Que la autoridad del Shogunato sigue fuerte en Kioto ¡Oh Kioto! ¡Kioto Sato! Tú Eres bastante hábil Si ya no somos enemigos Demuéstralo Y ayuda a las patrullas Oyes Muy bien te ayudaré Sabia elección Toshi ¿Alguna queja? Magnífico Pero respeto la decisión que tomes Entonces comenzaremos a patrullar mañana temprano ¿Cómo me acostaron? Tenemos que demostrar Esos güeyes No podemos fallar ¡Vámonos! Let's go! Yes Yes of course Vamos a... El señor Katamori tiene las esperanzas puestas en el Shinsengumi No podemos fallar Mantente alerta por si ves algún... Vamos a ver, me despoleo el memo Dicen que iba a salir William Dicen que hay unos rolling delincuentes que le roban a la gente en Kioto Y no paren de provocar problemas Uh, se muero aquí, regreso Cuando se perturba el orden público se perturba la mente de los ciudadanos Me ocuparé de esas abandijas en un abrir y cerrar de ojos ¡Aquanta! ¡Ah, aguanta, aguanta! Como ya estamos aquí Ya no voy a ocupar para esto con poderoso rayo aquí vamos a poner el poder aquí vamos a poner el antequí aquí aquí ahí está tenemos la misión de preservar eso combos, combos, combos vamos eso destrozalo otro, otro, otro cambio de posición termínalo estamos una rata gente vamos por los necks muchos templos ardieron en la última guerra pero parece que mi chihonga ay es el shinsengumi nos sentimos mucho más a salvo con ustedes en las calles es un placer acabar es un placer recomendar es un placer aportar lo que sea ah que pendejo yo tengo un chilo nadie puede descuidarse sin un segundo carajo Kondo y Hichikata, ¡vámonos de aquí! ¡Alto, villanos! ¡Identifíquense! ¡Sí, me distece! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, me enmedaron, me enmedaron! ¡Vá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos mugeados, gente! ¡Somos! ¡Un de nuestras almas! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah, huevo! ¡Ah, sí me envenenaron, eh! ¡Ahí está! ¡Mmm! ¡Mientras tanto, volveremos a vivo para informar al señor Kakamori! ¡Vá, vá, vá! ¡Nos que anda! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Capitán! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estos luchadores de zumos son descontrolados! ¡Oh, son zumos! ¡Ah, los meta ahorita! ¡Con que luchadores, eh! ¡Bueno, si no queda otra opción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Ah, perdón! ¡Ahí están los zumos! ¡Ahí están los zumos! ¡Uh! ¡Vamos a meter rayos, gente! ¡Ahí están los zumos ! ¡Ahí están los zumos ! ¡Ahí están los zumos! ¡Muerto, gente! ¡Ale, poción! ¡Pinches panzones! Suficiente patrullaje por hoy. Voy a informar al señor Katamori. Va, 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 va. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿No fue tan difícil, gente? ¿Pan conmigo? Nada malo. ¡Cállate, Gabriel! ¡Ebrios! Una banda que huyó en cuanto nos vieron. Vieron nuestras caras y nos reconocieron. Me pregunto si responderán a Serizawa. ¡Serizawa! 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 Los rumores no son nada buenos. ¡Serizawa! Me suena ese nombre. ¡Películas! Tenemos... ¿Quién es Serizawa aquí? Yo no me acuerdo. Quiero saber quién es Serizawa. ¡Acabó! Creo que ya me topé con... No, no me he topado con él. No me sorprendería que ocultara malas intenciones. ¿Cómo Serizawa? Ha hecho películas... Una película salió, creo. Su nombre. De samuráis. Hmm... 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 Serizawa es un miembro del Shinsengumi. Necesitamos pruebas sólidas para interrogarlo. Muy bien. Lo dejo en tus manos, Kongo. Después de todo, eres el capitán del Shinsengumi. Su reputación depende de ti. Sí, señor. Jeje... 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 Eso. Ahora sí ya... Abre mi vínculo. Ok. Ya puedo hacer esto igual. Ya puedo hacer esto igual. Y ya está. Se completa la siguiente misión. El índice... Ahí dice... En la... En la posada. Dice... En la posada... Castillo... Finca... Oficial. Dice... Enfortar este vínculo con Yosir. No voy a fortalecer. Esta es la misión principal. Pero... ¿Cuál es la que dice? La siesta. Últimos deseos. Comprata la misión. Ok. ¿Dónde está esa? Ahí dice... Oh, todavía no la puedo porque... Requisitos no cumplidos. Ok. Falta hacer vínculo. Ok. Vamos al... Ya estamos aquí. Creo que puedo hacer vínculo con este de una vez. Vamos a subirle el vínculo. ¿Qué quieres, no? Vamos a darle dos... No. Le voy a dar pergaminos de fuerza. Eh, le subí tres, gente. Tres de volada. Uh... Genial. A ver, vamos a ver. A ver. En vínculos. O... Arte velada. Una vez que hayas dominado un estilo de combate en particular. Podrás agradecer. Agregarle las artes veladas de otros estilos de combate. Una vez más. Pero si ya lo puedo hacer. Pulsa triángulo. Y selecciona una casilla de arte velada. Para... R1, círculo. Después pulsa X. Para ganar. Un arte velada. Sí, pues. Pulso. Como aquí. Se requiere el grado, maestro. Esta era con Kogoro. O para esta. OK. OK. Igual que el 3D. Con Kogoro. Con Kogoro. Con R1, círculo. Aquí ya tengo. Para que se requiere el grado, maestro. Voy a ver si ya lo puse. Voy a dar vinculo con este. Creo que tengo que mejorar vinculo con este. Si, le voy a dar alcohol Le voy a dar Unos tres Si, está mejorado No, la verdad es que no Bueno, no lo de condom Vamos a ser los mejores Un nivel de Me falta Hola Roro ¿Cómo estás hermanito? ¿Qué tal ya se dice en trabajar? Uchigatana Uh, dale Cuarenta mil Buenas, buenas tardes Buenas amigo Jala Madrid Jaja Híjoles, híjoles Cuanto me pide Oh, si la puedo comprar ¿Algo más? Ok Es todo Es polear ¿Qué necesitas? Eso no es nada más con que Desarme las armas Los tengo Puedo reforzar cualquier cosa Me pide Quiero transferencia En mi arma Me quiero meter Ataque 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 combo No, pero si es la única que tengo Ataque vendaval Y dolor sangre Ataque crítico Esa la tengo completa Ataque 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 Se carga No, el ataque de carga No me sirve Ataque 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 Si A ver Si Oh no pero esta es Este es nivel El combatiente fuerte Lo que puedo hacer La que llevo de 500 La voy a mejorar Para que despues la lleve con otro equipo Uh huh A ver Aquí estamos Si pues es un audaci Ok ¿Algo mas? Hasta luego ¿Es que ves? Sinpachi Kenpachi No Kenpachi Me suena a Kenpachi ¿Un juego o un anime? Kenpachi Kenpachi Oh aquí está este Soji Te gané wey Pero me acostaste Si tienes algo que decirme Te escucho Te voy a dar Pregaminos de fuerza La vuelta a la waifu Buena elección No es hombre Ese Ese es hombre Yo traigo si Es mujer Pero me gusta su traje de ese wey Trae una banda en el cuello Combates reales Con hoja Esa es la pura verdad Realmente no me interesa mucho Que pueda suceder con Japón Me gusta su traje de ese wey Oh si despues lo puedo obtener Oh si Oh si mi PJ si Jaja A ver Ahí está La que llevo Ya la Ahora si ya la La cambié A ver No me da nada ¿Qué querías de él? Oh no Yo no puedo darle regalos Ya a ver Ahora si ya puedo ¿Dónde está el que no podía yo entrar? Hay una misión que Ahora tengo que hacer el incidente primero Empieza la siguiente misión Pero no la puedo hacer todavía Tengo que subir el vínculo con él Pero aquí estamos Y esta derrota todos los fugitivos de ojo rojo Ok Me sale pero todo no la puedo hacer tampoco Aquí no puedo pegarle las paredes Ok Creo que si me viajo a otro lado Ya podré Mira voy a ir aquí gente Voy a hacer esta misión una vez Y si puedo ir por acá Mira Mi caballo Mi caballo Mi caballo Mi caballo Si no la cago Y me Me pongo otras cosas Aquí voy a poner el sigilo Y aquí Las fotos Luego se me olvida Vámonos Vámonos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Aquí está Un tron Aquí está Un tron Aquí está Ahí está Ahí está Este ya está Ahora si vámonos por acá Ah Uh A ver a ver a ver a ver ¿Qué me traes? Tengo mercancía de la mejor calidad Comprar equipo Bolsa de sílex Duración de llamada De qué Utiliza 26 mil Si la puedo comprar Vamos a comprarlo Muchísimas gracias Te invito a mirar mi amplio surtido A ver si le voy a comprar todo Buscabas algo más Pelota Temari Temari Oh Nunca lo había usado Comestible Consumible Se usa para acabar con una venganza Y recuperar tu karma perdido Uh No mames No sabía eso Muchísimas gracias Está apenas vengo enterando gente Uh Le puedo comprar Cuatro Ahora Creo que tengo De todo Voy a llevar unos 10 Por supuesto Ahí está 10 Igual 10 10 Buscabas algo más Oh no más eso Uh Si tengo un chingo Voy a hacer unos 10 Buscabas algo más 10 20 Y 16 El rayos El fuerte ahorita Mejorar Podemos mejorar esto Pero no queremos Mejorar nada Vuelve pronto Oh pero que más dice Tengo mercancía De la mejor calidad Desarmar Si puedo desarmar Por supuesto Por supuesto Ahí está Ahí está Rápido y furioso Pronto Desarmar Equipo Eso Vamos Desarmando todo Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Hasta que Haga mis equipos Bien mejorados Y tenga uno De cada uno Eso no lo voy a Ahorita no Se queden aquí Vámonos Espirito González Al rancho Llegó Un gato Un gato Un gato Aquí está el gato Atrás 87 Gatos Ahora está 90 Un gato Muerto 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 Oh no 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 Mate ¡Gracias! Son dos gordos, uno está allá afuera Y aquí son dos No, 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 no Sí, güey, pero ya les agarré el moho Mira, con rayo Con rayo Bueno, mi equipo lo llevo ya buggeado Para rayo Y aquí no le pongo Delante aquí Mira Ah, no le hice, qué güey Estoy muerto Casi, casi, casi Ah, no, no Oh, no No, no, no No, 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 no Los comos se me pasan Ah, joder Me agarró desconcentrado Pero voy a la guerra Con el otro gordo Vente pa' acá, gordo Oh, ya sé lo que voy Ya sé lo que voy a hacer Cércate esta Cércate este Esta chulada Ah, no 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 Perritos Perritos Ah, no Tengo Bandas Personas Continua Están Sinas Sincamente 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 Tengo Sinas Pega Zincas Sincas Toma Destrozamos al panzón Nivel 2 No tienes alianzas con ninguna facción Joder Oh pues por eso Ya entendí, entendí Es mejor que te vayas sin ninguna facción Porque Al último tú sabrás Cuál facción te vas a quedar A cuál vas a ayudar ¿Al shogunato o anti-shogunato? Yo soy anti-shogunato Pero aquí no Aquí no A ver Luego aquí hay cosas arriba No No Aquí no hay nada Voy a darme toda la vuelta Los pagantes, los pagantes Y ninguno Aquí está abierto Sí 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 Ahora A ver Vamos a ver Ya está Ok Ok ¿Qué están que hacer? Ah no aquí nada Vamos a sacar Uh pero aquí debe de haber algo Sí voy a inspeccionar la área Porque me faltan Antonio y Gato Entrenamiento de armas con fuego Vamos a ver Entrenamiento Entrenamiento Ay la mierda me espanto Ay pinches perros Aquí importa mucho el cambio de arma Acá me da mal Le quita más daño Hace más daño Hace más daño No estoy conmigo me espantando ¿Qué pedo? Jeje Sale Ahora sí 80% ¿Qué es esto? ¿Qué hemos quedado ahí? Ah pero para qué wey Si me puedo dar la vuelta Por acá Ok Aquí hay un chico de gatos Espero que estés muy bien Hola baby Es un alivio ver que al menos algunos de mis hermosos gatitos regresaron conmigo No puedo imaginar mi vida sin ellos El simple hecho de ser un dulce de mi regazo me da felicidad Es extraño Pero siento que su inocencia es capaz de darle calor a mi corazón Que amable por ofrecerlo Pero No es el momento para que te preocupes por mi Todavía hay muchos que no regresaron a casa Oh sí Los gatos Ansiedad Desbloqueada Aunque si noté que uno está un poquito más flaco Tal vez Espero Los gatos hay que cuidarse de seguros también Gracias por transmitirme tanta calma Mis gatos son muy malcriados Pueden parecer resistentes pero Te aseguro que no lo son Es que no creo que duren mucho en la Vamos a ver Ok Aquí Rescata a los gatos Vamos a ver ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya sabes Un talento extraño si los hay Sea como sea Aún tenemos que encontrar al resto No sé cuánto tiempo más van a soportar Supongo que no te imaginabas Que tuviera tantos Quizás sea motivo de preocupación Pero ese es otro tema Estaré agradecida de por vida Si encuentras al resto de mis tesoritos Prometo que te voy a recompensar Parece que está embarazada Pero su traje es un kimono Ya casi todos mis gatos Están en casa Antes el señor No puedo ni imaginar De todas Pero sab Entonces dices que un gato No se diferencia de mucho De una iglesia Es la felicidad para ti La felicidad es estar aquí contigo Por supuesto que Nadie puede saber Cuánto durará Esta sensación Puede que ahora Tenga una buena posición En Yoshiwara Pero llegará un día En que ya no tenga Mis encantos Tus encantos baby En el día de las cortesanas Jamás conocimos otra vida Nunca sabremos Lo que es la libertad Hola Calides De un verdadero hogar Te voy a llevar a Tanjiro Si no se eche por esta Vale Se acabó Otra no Todavía me falta Favor detalles Conocido Bonificación de vínculo Clientes Atunos Puntos de encanto Información revelante Misión relacionada Y este güey Falta Falta El destinado Falta Aprender eso Ok creo que así por lo menos este se lo voy a subir también ahí está ok ahora vamos a aparecer el puesto del gato un gatito menino un gatito gatito ida ese debe estar por acá gente vamos para acá a este lado pasamos a este y nos vamos a la misión principal por aquí por aquí debe de haber algo aquí no he venido hay que ver aquí que hay hay güey ha subido que el sigilo el sigilo che güey no acá tengo que venir a lo mejor después con una misión si a lo mejor aquí después me va a activar una misión yo creo que va a hacer una misión después porque aquí no hay nada vamos a ver por acá tenemos que infeccionar el área vamos a ver un par de cositas aquí es donde estaba hace rato los gatos deben estar todos aquí adentro vamos a ver un gato un gato un gato un gato un gato un gato el gato está aquí voy a buscar aquí acá aquí acá y aquí vamos primero acá aquí una gente debe estar ahí arriba pero como subo como subo piénsale piénsale hoy ahí está otra escucho está está esta no logramos no está dentro el way como un método y o acá se encontré encontré lo logramos 100% o no no mames que me falta que me falta uuuh ya me acordé de entrenamiento con armas de juego esos entrenamientos debe estar aquí también a ver no donde está el lever el desnudo así lo bautice el lever aquí es donde se va a entrenar no no tiene nada aquí al menos no está no se abre aquí el sabía sabía que debe ser en algún lado a ver aquí inspeccionar todo el área y y y soy un desastre no hay nada hazla ya oh no acá no se abre nada no nada nada de nada aquí está uno arco no no todavía no llega el del arco entonces tengo 90% me falta nada más el entrenamiento con armas de juego no me ha salido un hecho que es lo que hay en el mapa pasando otro lugar ok una revisión principal desertores o no o no o o o o o o ok que regrese el estudio gráfico, el estudio gráfico está aquí vamos aquí vamos de voladita como estas o 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 todo listo o 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 89 90 90 90 90 90 90 90 80 90 80 90 50 ok ¡Suscríbete! 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 otro lugar no sé cómo será el nuevo japón un pero aquí antes de todo vamos a cambiarnos esto pero si tengo que ir a la corda no con una certeza no vamos a llegar a ningún lado si seguimos peleando entre nosotros cuánto tiempo pasó desde que se cruzaron nuestros caminos desde entonces muchos han muerto llegamos busquemos a eso aca no sé a qué me voy a enfrentar aca no sé a qué me voy a enfrentar aca no sé a qué me voy a enfrentar o desperdició un rayo tiene que ser de hizo no está aquí ahora pero si esperamos un poco más cambiada forma la compañía de te rodea la diferencia es que conocí a personas que hablan con honestidad y me han dado la oportunidad de cambiar y progresar tengo suerte de tenerlos a ti y acazo gracias yo también me alegro de verte conocido yo me hubiera convertido yo me hubiera convertido en la copia de mi Philo Encuentra a Ryoma Despareciendo por no saber Ryoma Saca Pero... Cuanto más... Cuanto más hace falta Me pregunto... ¿Lo mames lo mató? ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? 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 Si tuviera a alguien como tú Quizás podría ser... Como Ryoma ¿Qué? 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 ¿Qué fuerte quieres? ¡A bordo! ¡A huevo! ¡Oh mames! ¡Casi me mata! Me llegó la hora... De morir... Soy... Igual a ti... Los dos hemos matado. ¿Cuándo fue que tomé el camino equivocado? Por favor, no dejes que Riomas se ensucie las manos. Riomas está destinado a algo mucho mejor que acabar con la vida de los enemigos. Ah, bueno, se derramará más sangre en estas tierras. Protege a Rioma con tu espada para que no termine como yo. Perdóname por irme. Quería ser yo el que se ocupara de Iso. Y evitar que te ensucien... ¿Pero hizo mal? Pero al final, no te quedó más remedio que intervenir. Te di por muerto. Vamos, dio un golpe de pura suerte. Nada más. Quiero enterrar a Iso solo. Creo que es lo que él habría querido. Tú deberías regresar. Lados irromplibles. Juro de los estilos. Nuevo trofeo. Kimono Samurai Implecable. Implacable. Así dice, Implacable. A ver... Samurai Perspicaz. Samurai Perspicaz. Perspicaz. Y las ropas, qué mono. La más dura de Iso. A ver qué tal. Comienzo fuerte. Mira. Vamos a ver qué tal. Uh, te tengo otro. Basta suena igual. Ataque Ataque de arma secundaria Daña aquí máximo Mejor con este Ataque Ataque de arma secundaria Mejor con este Ataque de arma secundaria Ataque de arma secundaria Ataque de arma secundaria Gracias por ver el video. 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 Gracias. Deberíamos estar por llegar. Gracias. 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 Acá arriba ¿Quieres ahí? ¿Por donde? ¿Por donde subo? ¿Por donde subo? Ahí no Por allá, por allá, por allá ¿Quieres ahí atajo? No Oh por acá Por acá gente Oh si, mira Wow, que inteligente Gabriel Eso Cabrón Pum Punto de habilidad Mapa activado Yes Yes cabrones Cofre de tesoros Hasta acá Y la arquería ¿Es aquí un gato? No Un cofre Es para allá Es para allá Ya me mataron dos veces Un saludazo Uh, es por acá Sí Me costaron Me costaron un poquito Me costó Siempre Por lo regular Siempre los gays me matan a la segunda o la tercera Digo a la primera o la... A la primera o la segunda me matan y a la tercera ya les agarro su combo O de pronto nos mató de suerte O de pronto nos mató de suerte No Oh No 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 Y aquí que hay Oh, que tomes fotografía No me gusta Ya pensé que era otra cosa Este me lo quito Voy al estudio Bueno, pero aquí ya no hay nada Quiero ver Antes de que vaya al estudio Creo que había dos caminos Por acá Ahí es la salida Acá No, no hay nada Bueno, que ya quedó Vamos al estudio Oh, pero antes de irme al estudio Voy a hacer esto 100% El cofre Ir al arquero Ya vas para tu casa, Roro Ya vas a descansar o la silla, hermano Va a estar con la familia Me quité el sigilo Me quité el sigilo Me quité el caballo El pergamino 92 Vamos conseguir este templo Aquí No, es acá Arquero a caballo Arquerito a caballo Va, va, va Vamos a este Para que lo tengamos Al 100% Vincularle Viste en el blanco O sea, fuerza Ya con nivel 4 Mira Quiero Vamos a ver Sale Ay, güey Ah, va Va, va, pendeje Va, pendeje Nos voy a reintentar Jajaja Este, güey Eran los barriles Cámara, cámara, Gaby Alguien, güey Valtan los demás Yo los veo Uuuh Uuuh No, quiero No, no, no Viste en la Viste en la Bueno, cuanto hicimos Creo que 38 Era caballo Uh, maestro Y eso de chiripada Ah, no mames Lo logré, gente Me dieron recompensas Moneda de plata Libro extranjero Talismán de flecha Y caballo blanco sagrado Me dieron un caballo Lo logré Sin pensarlo A la primera Bueno, a la segunda Que lo Lo reintenté, ¿no? Finalizar Y nos dieron un trofeo De caballito a caballito Maravillosa técnica Es como si fueras una con tu caballo Sí, lo sé Así somos Ah, fue el sonido Extranjero Hoy tuviste caballo Blanco sagrado Vamos a cambiar Mi caballito 100% Ahí está Ahora sí Ya puedo hacer Esta El diario No puedo hacer Este, gente No logramos Oh, pero es abajo Oh, esta es una verde Vamos a ver Este voy que me va a dar Ah, por aquí no ¿Qué voy? Ay, p*** de caballo Ah, p*** de caballo Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Cambio Ah, cálmate, cálmate Ah, mataron Ah, mataron Ah, mataron Cámara, 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 Cámara Técnica de Shiki Ni uno de Asura O Ishii, Shiki, no me acuerdo qué se llama Técnica de Sekiro Nada de mi arma A bolsa si no te mato Nada es gratis Muy bien, muy bien Ha funcionado en la misión Cámara caballito Ah, aquí está el güey, estaba detrás de mí Otra vez Me podrías dar una mano ¿Qué pasó? Mira nada más Otra vez Parece que ya conozco todo Vamos Busca la katana Busca la katana A lo mejor va a dar una katana maldita Si es gente Vamos a ver Vamos a llegar No me han visto, no me han visto, no me han visto Lo voy a meter en la materazo Lo voy a meter en la materazo Lo voy a meter en la materazo No me han visto Hijo Heces Escapade Merci Los Pistoc Escapades La Oh, ahí están peleando Bien, 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 bien Bien, Gabriel, bien Busquemos la katana Viendo que pasa casa por casa No sé lo que está acá No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es? ¿Tienes otros encargos divertidos? Cuenta conmigo Ok Uh, se me dio la espada, maldita muramasa Vamos a verla Uchigatana con vaina en vino Uchigatana Espada, maldita muramasa 408 Estas son katanas, estas son katanas igual Esta se ve chida Bueno Vamos a ver este de una vez Están cerca Corre, 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 corre ¿Qué tal? Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya falta noche para subir Ok Ok No me acuerdo Ni yo me acuerdo No puede ser Yo creo que aquí puedo Mejorar mis vínculos con todos Perdón Me tomé el atrevimiento Cuéntame lo que te pasa No debería ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Ya? ¡Qué manera de trabajar! No, aquí no es Pero creo que solamente así puedo A ver, no me acuerdo bien Oh no Ah, no voy Creo que el primero es... No, pero aquí no muestran todos Oh Y con luz Vamos a ver Vamos a ver No puedo decir nada No puedo decir nada Acá dice que la misión dice Vamos a mostrar su intermisión Un incidente ¿Puedo ir aquí? No creo que esa misión toda la puedo hacer ¿Quién sabe por qué? Hola ¿Te atreves a...? ¿Tienes algo para decirme? ¿Tienes algo para decirme? Así que viniste ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decirme? ¿Qué querías decirme? ¿Qué querías decirme? ¡Ah! ¡Qué lindo! Entra ¡¿Qué lindo?! Entra ¿Cómo te...? Pasa ahí ¡Nada más! ¿Qué quieres de mí? No está mal. Muy bien. ¿Qué quieres de mí? No está mal. ¿Qué quieres de mí? Aquí fue donde llegué yo, en la finca La finca, la finca Así es aquí, gente Ya, fortalecer todos mis vínculos Estoy por aquí ¿Qué pasa? Me encanta Nos vemos por ahí Ah, eres tú ¿Qué hay, pinche desgraciado? ¿Cómo estás, güey? ¿Te parece que tengo tiempo para paroteos? No, güey, estoy aquí, estoy subiendo el vínculo Ah, que voy a dormir, güey Dormí toda la noche como un gato Se milagro, carnal No eres una mala persona Ya te había sido en el olvido Digo, este güey, ¿qué pedo? Digo, se desapareció Sí, güey, ya estoy bien Te está bien, güey Gracias Que me cuentes a ver cómo has estado, güey ¿Debo retirarme? ¿De cómo has estado, hermanito? Ahora si has estado trabajando Pinche desgraciado Pinche de ver cabrón Es el milagro que trabajas Está bien hermano, está bien Pinche corto, te di maquillaje Ah, está bien, prenderle ese del 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 ring Está bien, está bien Vamos a subir todos los vínculos ¿O qué se lo puedo? ¿Ahora qué? Solta la cinemática a ver Ok No, soltando que yo sea nada estúpido Si, aquí ya no hay nadie Sí, güey, ya no estuvimos preocupados, güey. No sabía nada de ti, güey. Pero, ¿qué habrá pasado con el pinche? A ver. A ver. Vamos a comprar equipo. Sable de oro, ¿no? Eso ya es muy bajo. No mames. Bueno, si me dijiste, se me olvidó, güey. Una disculpa, güey. Ya no me acuerdo, güey. Fútar, ¿así? Con eso la vamos. Sí, te entiendo, hermano. Te entiendo lo de tu papá. Necesitas equipo, tengo todo lo que buscas. Sí, está cabrón de eso. ¿Qué es? Oh, no puedo. Vamos a empezar a desmantelar, gente. No hay muchas cosas. Desde luego. A ver. Esa es la que traigo. Vamos a ver. Le metí un ataque fulgurante. Con el que cambio de ataque aquí contra el estrello. Oh, está bien, hermano. No hubieras dicho algo. Un chéver. Aquí andamos echando desmadre igual. Este ya lo tengo toda farmeada bien. Ataque enemigos ilesos. Una que esté choncha, una que esté choncha. Voy a ver. Ataques, ataques con carga. No, casi no hago ataques con carga yo. Ataque llamada de aquí. Ataque enemigos en pánico. Ataque. Ataque final. No, pero es que esta la tengo. A esta arma. La está no. Oh, qué chingón, güey. Que ya está tratamiento de tu papá. Primero Dios que se recupere. Vas a ver que va a salir de esto, güey. Va a estar todo bien, güey. Ataque salud reducida. Puta, pero... Oh, no mames. No, si no. No la quiero perder el mandoble. Estos no me sirven. Ataque vendaval. Es que este tiene 17%. Cuando tengo salud reducida, baja. Ataque de noche. No, no. De noche no me conviene. Ataque. Quiero mejorarla. Quiero pulir el arma. Uh, no. Pero esta es la dada. La quiero guardar. Es la única que tengo de 427 ataques. Ataque llamada de aquí. No todas las armas se las dan con... No todas las armas se las dan con... Ataque habrá de aquí. Ataque combos. Bueno, los ataques combos, sí. Ah, hasta sí le puedo meter los ataques combos. Sí. Ah, pues necesito un chingo de cosas. No, no me gusta que tengo que hacer uno por uno. Ah, pues necesito un chingo de cosas. Así estás... No, sí le puedo trabajar. ¿Buscabas algo más? Cuatro. Sí. No, me tío. Arratísimo que ya saliste, güey. Arratísimo que ya saliste, güey. Quiero ver cuan tengo Ya se cual es la que le voy a meter Esta No, no tengo materiales suficientes Faltan 15 No, no se me van a faltar Oh, ya, ya, si ya me acorde De la vez que me había hecho la foto Ya me acorde carnal Ya me acorde Voy a poner Fecha, por precio, por nivel Si, así lo revólver Por nivel, por tipo Esta El revólver Por revólver Vamos a ver Este lo puedo vender Me quedo con el de 426 y 427 A ver, este lo vendo Este, este Arcos Vendo este Este, este Ah, no se me va Tampoco Tampoco Este, si Buscabas algo más Ahí está Yes Buscabas algo más Oh, esta chingona Hermano Si no es una alberca Es una Una, este ¿Cómo se llama? No, si no va a ser una alberca Es una No se llama ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Has olvidado el nombre? ¿Dónde meten el agua? Una Una, como Un taque de No, como se llama Ahí vi, ahí vi Ahí está Ahora sí voy a ir más roto No te desanimes Tengo todo tipo de medicamentos Necesitabas algo más No con eso Tómate tu tiempo Ahí se ve Echale ganas ¿Necesitabas algo más? Leches ganas De todo se sale Está bien Dos, cuatro, seis, ocho, cinco ¿Necesitabas algo más? Cinco Ya Está bien Ah Cuida mucho Eso Eso chingón Eso chingón Que ustedes bien Que ustedes bien Hermano Ahora Me faltan estos Hola Quiero un bohito ¿Puedo ayudarte? Sí, traigo regalos Wey Te veo con hambre Te lo agradezco Sí, ahora Ahí está De voladita Ve Domingo Nos vemos ¿Necesitas algo? Nos hagas regalos Ah, un cigarro Gracias por esto A tomar gusto A ver Me estaba pensando Estos güeyes Aquí Es todo ¿Qué son estos güeyes? Aquí tengo mi facción ¿Qué son las facciones? Esta soy yo Finca Es de la finca Castillo Templo Tengo que ir aquí a la finca De estos güeyes A subirles el Vínculo ¿Eh? ¿Eres tú? A ver Se vea para empezar Me encanta ¿Para qué juegues? Hmm Entiendo Nos vemos Y nomás son dos Estoy conmovido Ahí está Con permiso Ya vengo Y aquí afuera Está otro ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No mames Adelante Maravillate con estas espadas A ver A ver Que espadas Si buscas equipo Llegaste al lugar Correcto Me intrigaste Uuuu Está odochito Bache Si la compro Si la compro Acá vemos Acá vemos Le podré cambiar El Ya la tengo Ya la compré La compré Para equipar más tarde eso está todo cuídala muy bien ¿qué onda? ¿tiene gente? la chica dice esta jugando voy a saludarla, si voy a saludarla igual luego la voy a ir a ver mas al ratito la voy a ir mas al ratito la voy a ir a ver botonamos la chica están apta Oh, son de otras áreas Oh, ya entendí, ya entendí Entonces, tengo que hacer primero la principal Vamos a lanzar Tienen que pasar por aquí Bien, bien Cierro Y no soy Ya de volada Vamos a lanzar La guerra, gente Ya pendejo No 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 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 ¡Vandy! 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 ¡Ahí estamos aquí arriba! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Lo logré! ¡Uh! ¡No lo logramos este! Por aquí está uno Ya estamos en otra zona Vamos a meter el Chidori Vamos a poner el Jekosayo Vamos a poner ¡Hale! Vamos a poner el Jekosayo Vamos a poner el Jekosayo Vamos a poner el Jekosayo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Bien bonito! ¿Sale? Vamos a estar allá arriba que hay No 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 Le metí por todos lados Lo acabe gente Le dio hasta para llevar ¡Vamos! 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 Vamos a la misión Corre más rápido Fumi Yo voy despacito porque vas tú despacio Despacito Tum Tum Ah, viniste Fumi ¿Nos dejarías a solas un momento? Tenemos que discutir algunos asuntos primero Está bien Espero que me disculpes por ser tan directa ¡Quiero ver de qué estás haciendo! ¡Quiero que no te pierdo todas tus fuerzas! ¡Eres bastante fuerte! ¡Ja, ja! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Joder! ¡Ja, ja! ¡A huevo, a huevo! ¡A la segunda la mato! ¡No me empujean, me voy, gente! Espero que me disculpes por ser tan directa ¡Quiero ver de qué estás hecho! ¡Quiero que luches con todas tus fuerzas! ¡Ele, juje! ¡Esto me trae recuerdos! ¿Sabes? Kusaka y yo peleábamos ¡Oh, yes! ¡Te dije! ¡Bien fácil! ¡Qué fuerte eres! ¡Fácil, chicos! ¡Esto te lo que esperaba! ¡Kusaka te subestimó! ¡Oye, tienes que despedir conmigo de repente! ¡A ver si eras tan formidable! ¡Pero también tenía asuntos confundidos! ¡Síntalo, Nakaoka! ¿Y esto? ¡Nakaoka! ¿Nakaoka? Nakaoka ¡Kusaka me pidió que te diera esto! ¡Kusaka! ¡Uh! ¡La guerra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡No, Fumi! ¡Debes huir! ¡Nosotros tres nos encargaremos! ¡Exacto! ¡No podemos dejar que te hieran! ¡Pero! ¡Uh! ¡Vámonos, poteso a diez! ¡Vámonos! ¡Vámonos, bombón! ¡Por aquí! ¡Te llevaré a ver a los demás! ¡No, rápido, baby! ¡Chiquita, baby! ¡No, que más! ¡Te alcanzo más rápido, saltando! ¡Ja, ja! ¡No puedo creer que llegaran hasta aquí! ¡Uuuh, esta gente! ¡Aguanta, aguanta, mi amor, aguanta! ¡Sims, aguanta, mi amor, espérate! ¡Ahí está! ¡Ahí voy! ¡Les voy a dar en su madre, gente! ¡Estoy en deuda! ¡Uh, me dio púlvora! ¡Dale! ¡No, aquí hay nada! ¡Ahora, pande, chiquita! ¡Ya te sigo! ¡Samurai con honor! ¡Let's go! ¡Let's go, let's go! ¡No están aquí! ¡Déjame ayudarte de nuevo! ¡No regalas! ¡A ver, soy más bueno con esto! ¡Gracias! ¡Quiero que tengas esto! ¡Vale! 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 ¡Morto! ¡Morto! ¡Vale! 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 ¡Aigkeiten! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedo no hacer nada! ¡Puedo ganar nada! ¡Pero no te metas en esto! ¡Eres increíble! ¡No debes excederte! ¡Muerto, papis! ¡Les dimos en su madre! ¡Otra vez! Creo que hasta acá llegamos ¡Emprendamos la retirada! Estaba duro, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Lo logramos! ¡Uy! ¡Las 3 de la tarde! ¡Ya son! ¡Tengo 5 horas más! ¡Ja, ja, ja! ¡A las 8 de la cena! ¡Hora está oscindos! ¡Ya sé! ¡Dame besos! ¡Dame besos! Me hizo feliz ver que creyeras en mí Pero todavía no podemos relajarnos Mientras... ¡Ah! ¿Una carta? De Kusaka Bueno... Mi esposo sabía... Ya son las 5... ¿Aquí? ¿Aquí son las 3? Ayudar... Ayudar... A los demás... En esta carta... Lo acepta... Y me dice que encontró a alguien... Que me ayudaría a cumplir ese deseo... Ahí estoy yo... Chiquita... Eres tú... Yes... Estás en la correcta... Dice que si algo llegara a sucederle... Recurriera a ti... Recurre... A mis brazos... Superamos esto juntas... Si es por eso Kusaka con gusto... A ver... Me alegra escucharte decir eso... Realmente eres... Un alma gentil... Siempre... Forever... Es reconfortante tenerte a mi lado... Uh... Si es gente... Lo logramos... Nivel 3... Super mejorado... Vamos a ver si no... No deje nada por acá... Ah no mames... No mames... Vieron que jaladas... Bueno vamos aquí... Aquí... Vamos... Que tengo otra misión aquí arriba igual... No decíamos con todo... ¿Ya comiste ese ver? Ya echas un taquito... No siquiera... Ya comiste carnal... Tieri... Uno... Tiene igual... Esta bien hermano, que comiste? Está bien hermano, que comiste... Qué comiste? Que comiste? Que comiste? Que comiste? Ábreme el apetito dijera... Aquí no se puede Lo comiste hermano Uhhh son las chidas wey Las lentejas wey Las lentejas wey Las lentejas wey Acércate Donde 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 Las lentejas están bien ricas wey Yo comí las lentejas wey Seguiría avanzando Pero oí que había bandidos en esta zona Gracias Pongámonos en marcha Por aquí Hurra Por aquí 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 Que onslajes Chips Espais Chips Desperate Espais Ah, me equivoco a veces Oh, casi más de la mitad Debería poder seguir solo desde aquí Ah, pinche culo Cámara Cámara, 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 cámara Agua, agua Pero padrino ¿Este qué hace aquí? ¿Qué es eso? Oh, son dos Oh, pero andaba aquí De aquí me mandó hasta acá, ¿verdad? Bueno, vamos aquí, vamos a ver Vamos a darles en la mandarina Uy, uy ¿Por acá? Otro cofre Otro Oh, dado de dragón Dragon Man, yo te elijo Sale Oh, bastón, yo te elijo Ataque de hierba Ah, sí, sí, la hierba Otro es el squirrel Vámonos árboles De la hierba La hierbita, la hierbita, la hierbita Templo Tate, güey Sale Vamos para acá de una vez, gente Vamos a hacer esto Esta misión Vámonos, vámonos, recio Cámara Espíritu Espíritu González Arrancho Llego Uh Ahí está Lo logramos Yes Pam A ver Ahora vamos para acá Vamos a ver, vamos a ver Acá debe de haber una Un velo Un velo lunar Aquí debe de haber Una entrada Un desandarte Estamos aquí Aquí están los tesoros Vamos a ir al orden público Bueno, ya estamos aquí, va Vamos, vamos, vamos Vamos O ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No mames! ¡Muerto! ¡A huevo! ¡La magia! ¡Suscríbanse al canal! ¡Van en besitos! ¡A andar de mamador! A ver... Estamos aquí... El gato está arriba... Se ve que está arriba... Y... Vamos primero por el gato... ¡Ja, ja! ¿Qué tal, Ever? ¿Qué tal te dejé? ¡No manches, pinche Gabriel! ¡No sorprendes la magia! ¿Por dónde puedo ser? ¡Ah, que está el pinche gato! ¡Noventa y dos gente! ¡Noventa y dos! ¡Noventa y tres gatos ya! ¡Voy a ganar a los cien! ¡El trofeo máximo! ¡Máximo! ¡Sus máximos! ¡Ay, pendejo! A ver... A ver... Vamos a ver aquí... ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Cien por ciento! ¡Se acabó! Se acabó Vamos por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Falta esta misión, gente Vamos a acabar la tercera zona Sí, faltan cinco creo todavía No manches No Hola Ven para acá Quiero hacerte una pregunta ¿Qué pasó? Estoy en deuda contigo por lo del otro día Y sabiendo lo que puedes hacer Espero que puedas ayudarme otra vez La convenicero Continúa Verás, he estado yendo al templo Nansenji como parte Sí, sí, sí Un momento, emergencia Sí Como imaginarás, esto no solo representa Problemas para mí Molestan a todos los que están por la zona Ya sean fieles o cuidadores ¿Me ayudarás a expulsar a los matones del templo? Es que debo completar mis cien peregrinajes Sea como sea Sí, 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 sí Gracias. Gracias. Llamada, llamada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? ¿Dónde andas? Pues acá en la casa de huevón, jugando play. ¿Ya compraste algo o qué? No, no compro nada. ¿De qué? ¿De chelas o de comida? ¿Chelas? No, no he comprado nada, jefe. Estaba ni limpio el cuarto. Me mandaron un punto hacia aquellos. Vamos para allá y me llevo un 18. ¿A dónde voy? A la yarda. No, pues si quiere vaya usted. Mejor luego los espero para comer. Ah, entonces solo llevo un 12. Hola, jefe. Sí, solo llevo más. ¿Pero va a ir usted para la yarda allá con ellos o cómo? Sí, porque vienen por un 12. ¿Aquí donde yo vivo? ¿Aquí donde vivimos? Estoy aquí en el... en la... en el Mendoza. Ah, yo pensé que allá en la yarda donde trabajaban ustedes. No, pues ahorita voy para allá les voy a llevar porque... Este, aquel viene apenas con el tronco de cemento que íbamos a cargar. Ok, ok. Hola. 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 Ya, ya luego... luego al rato vamos a ver qué cosa, vamos tres. Dale. 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 Finche jefe alcohólico. Jejejejeje. Jejejeje. Ay, qué cosas. Gracias. No, yo no cocino Ever. Aprovechemos la oportunidad. No sé qué es eso. Llamos de inmediato. a unos cerros y yo chica quien me habla a estas horas ando muy ocupado jaja contrata a una gringa muérete muérete no wey esas son mas huevonas todavia que yo wey yo tan siquiera limpio mi cuarto hago de vez en cuando que hacer aqui pero no como se llama a ver como se pone pausa creo que es asi no no me acuerdo 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 por aqui o 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 un minuto espérame ahí te te unes a mi o va 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 está bien está chido está chido está chido está chido espérame déjame sacar las motilas de cerveza güey ay se escucha el aire espérame 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 si güey ya podemos empezar la misión güey aguanta Márquez espérame hay muy ah ah vámonos ah aquí está el sakuragi un saludito güey este güey aprendió del ah vámonos sí güey no no ah 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 el fuego el fuego el fuego papu ah se sakuragi aquí aquí anda el pinche ever vamos a ver si no hay nada por aquí nada dice que derrotemos a tres changos vamos a ver si no hay nada por acá dice que hay tres que es tres por uno matamos a tres rápido a ver aquí no hay nada voy más para arriba o del otro lado se wey se cayó el menso me llegó otro, otro amigo y poder, no hay rayos gente es que atrás no hay nada vamos a ver que tal le da de volada papi eso no hay nada aquí no no vámonos para allá wey luego volveré aquí ok espérame, espérame, espérame no hay nada, apete ¿Dónde? Me vino lo loco ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí voy, no es para allá Estos señores se van a dar lo loco Vientos, vientos, a ver Vientos, a ver A ver Vientos, a ver Ahora qué pedo ¿Cómo se atreve a alguien a amenazarme en este día tan sagrado? Vientos, a ver Vientos, a ver ¿Pretendes que ignore las órdenes directas del Shogun? No hay nada que pueda hacer Olvida el Shogunato Quiero hablar contigo, no con ellos Los Shogunato, no con ellos Y viendo su comportamiento en Kioto, no podemos ser piadosos Te mataron, no con ellos ¿Has pensado en nuestro futuro? ¿Qué quieres decir? Sí, no con ellos No mames, no con ellos No con ellos, no con ellos No con ellos, no con ellos No con ellos Oh, no con ellos No con ellos No con ellos Marín, no con ellos Marín, no con ellos Oh, no con ellos Ahí voy Ahí voy Alianza 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 Satsuma Chosu Ok Cerrado Ahí voy Aguanta Takamori Otra zona Otra zona Otra zona Otra zona Otra zona Aguantame Aguanta A ver Cuéntame Uno Espérame Ya acabamos Esta zona No mames Otra zona Y ahí está Mi amor Por aquí No mames Te van a secuestrar Cabruna Cabrones Va, va, va Corre, corre Wey Va, va, va No crean Que pueden escaparse Ahí No mames Otra misión La mano Se la van a cortar Gente Vamos Mátame No mames Oh Se murió el Ryuma Oh no Oh La mató ese wey Ah wey Me había espantado Necesita atención médica Ven, vamos Yo quiero volver Y seguir con mi baño Parece un buen plan Que desastre Se viene su rival Su hermana Otra vez Wow No mames Genial Ahorita ya voy A ver Cuanta La posada aterada Ryuma Sakamoto Se refugió con el clan Satsuma No creo tener Tanta suerte La próxima vez Voy a tener Que dejarte A cargo Por ahora Cuento contigo Era con la espada No con la pistola Wey La cagaste Híjole Se van Otra zona Gente No mames Wey No mames Tengo bigote O no Me saqué a la otra zona Puta A ver Estamos aquí Vamos a ir aquí A ver Yo tengo que ir a mi Tengo que ir a mi A mi casa Wey Para que yo pueda Unirme Ya me mandaste la invitación No te la acepto Aguanta Aquí la tengo O no Se salió A ver Mándame la invitación A ver Ya no me salió Mándamela Ah no Aquí ya me salió Unirse ya me salió Me salió Voy para allá Voy a ayudar a Never Gente Vamos a ayudar a Never Vamos a ayudarlo Ingresando a partida Ya 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 voy para allá Wey Creo que ya Ahí voy Ahí voy A huevo ¿Qué pasó? Se produjo un error Ahí voy Vuelvenmela a mandar Wey Me regresó A mi Mándamela otra vez Mándamela aquí Me espero Wey Vuelvenmela a mandar La invitación A ver A huevo A huevo Ya ya me salió Unirse Vamos a ayudar a Never A ver si me dejan así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok 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 Ah es por eso No me dejan Ok Te están acostando ¿Te están matando a cada rato Que wey Te cuesta ahí No está bien No te preocupes Todo más Quise ir a ayudar Bueno aquí Es lo que esta parte Me dice Fortalece esta área Entonces yo estoy aquí Entonces yo estoy aquí Vamos aquí Oh recién estás entrando Entonces cuantas zonas Ya acabas el tercer mapa Completo ¿Ya vas para el cuarto Ya vas para el cuarto No entiendo eso Dejame El tercer mapa Esta área A la mitad ¿Hurria dónde está la puerta A la mitad La pendiente Pero entonces en que parte estas wey? Estas por esta parte entonces tu wey? Como se llama la misión? Me voy a ir aca Como se llama la misión para que esta... A lo mejor esta dando la desbloqueo yo wey Ese es el problema O no? O no? A ver? Espera me deja voy a ver el... Voy a ver la imagen que me mandaste A ver? El ultimo Shogun Pero vas con ese wey? Pero en el mapa wey? En el mapa a ver donde esta el mapa wey? Como aqui wey? Corta aqui en que parte es wey del mapa wey? Salta el ultimo Shogun Has de ir? Has de ir aca wey? Misiones Oh! Final del Shogun Yo creo que es porque no lo hago yo tampoco wey Es esa no? El final del Shogun? A ti te sale como el ultimo Shogun? A ti te sale como el ultimo Shogun? Quien sabe wey? Un ultimo Shogun Oooooooohhhhhh Esa... esa parte... Esa misión yo ya la hice wey Pero me tienes que dejar wey A ver aguanta Chingata, ¿por qué no me dejó? Misión 39 Oh no, todavía no lo hago, güey No, todavía no lo hago, güey Todavía no lo hago, por eso No es que vayas más avanzado, sino que yo no he hecho vínculo Con esa persona, güey, con la que ya lo tienes Me queda todo, güey Aquí tengo, pues no lo tengo yo todavía hecha, güey Güey, yo ya voy a acabarlo, pero no me doy Porque esa creo que es la última misión, güey Esta, güey, el final del Shogunato, güey Pero ahorita voy a hacer otra primero Con tres ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡HES你在! ¡Suscríbete! Vale ¡Se acabó la misión! Gorteadigual chequé pero no tengo esa misión Wey tengo que habilitarla Wey porque creo que es esta, creo que ha de ser esta, no esta es 29, digo 49 es 37, ha de ser esta la que tu estas haciendo wey, 38, es una de estas misiones wey, pero esta aqui es del mapa ok, estamos aqui y acabamos con esto siempre aqui debe de haber un estandarte, y no hay un estandarte, es lo que a veces no me gusta tenemos que buscar, que haya cofres de una vez y no hay un estandarte, no hay un estandarte y no hay un estandarte sale sale pero aqui no hay nada ok a ver que tengo que hacer aqui a andar t ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vuelo no sabía de recompensas vallas rojas pobra negra kimono trataba de sobre la destreza ok finalizar no logramos increíble es como si hubieras nacido para esto oyes ahí está ahora sí la desbloqueó todo gente no vámonos con toño aquí ésta tomé foto exitoso ok ahora si podemos ir acá pero quiero ir por el gato vamos por el gato y por la otra cosa ya se hizo gente ya se va a acabar esto lo vamos a armar con todo toda la vereda toda la brecha la migra vamos fierro 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 por la espalda güey que volás noventa y cinco noventa y cinco gatos por la cámara 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 suerte estaba tan cerca tú puro samurái ahora sí ahora sí ya puedo hacer esta esta misión gente puro samurái queda noventa y cinco de sombras el silo morador Eso wey Vámonos más para abajo Vamos a ayudarse wey Al vendedor, al comerciante Vámonos, vamos a ayudarte, claro puedo hacerlo, vámonos Vámonos, vamos a ayudarte wey Que nos den más armas, mejores Pum 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 No me han visto, no me han visto Pum Otro muerto gente Pum Ah, me lo aplicaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡Cámara! 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 ¡Ponerlo! ¿Qué haces? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es todo chicos No hay nada Claro que tome una fotografía del rival No parece que no sabe la Jeta, ¿verdad? ¡Susataces! ¡Dale! Vamos a informarle No puedo ir así Me llenó un cerrón ¡Y yo! ¡No lo subí! ¡Cámara, güey! No me digas... Sacaste la basura, por así decirlo Bueno... jajaja... ¿Qué? ¡Me hubieras dado unas navajas! ¡Pinche rifle! ¡Una bazooka! Bueno, aquí ya acabamos Ahora sí vamos con esto, gente Vamos con esto... Y esto... Y esto... Esto... Y cinco... ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, aquí puedo cambiar mi caballo! Voy a cambiar... Voy a cambiar... Voy a cambiar caballo, gente ¡¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Vuelve pronto! ¡Último modelo! ¡Último modelo! Ejejeje Primero que nos vamos a encontrar Oh este wey No mames pero son un chingo Hala verga Ejejeje 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 Andamos como Robin Hood Ejejeje 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 Ejeje Ejejeje Ejeje 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a lo loco! Este bueno me llena nada ¡Oh! Aquí está otro güey ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajúdame! Dice que lo ayude Ahora reducimos el modo idiota Volvimos a lo pendejo Dice que lo ayude Perdón Perdón por las molestias Cálmate, cálmate perro Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Dice que lo ayude Dice que lo ayude Miren el mapa A ver Uh, ahí está Comprar Odachi 68 215 430 Esta es estrategia Esta puede ser De la que llevo, no sé A ver, es un especialista Uh, pues está bien Para equiparla para la otra Para la otra Que me hace falta Especialista Ataque, duración Vamos a comprar No, creo que sí, tengo uno No, para que gaste lo pendejo Estrategia Samurai Tengo uno más Especialista No, tengo uno de 381 Compra este y el otro Lo vendemos Pómalo El otro lo Lo mejoramos Lo desmantelo Muchas gracias Muchas gracias Por tu compra Ok ¿Qué dice? 210 Estoy seguro Hacer una foto Ok Salón de Sanjuzal Yendo Ok Oh, ya está Este pendejo No mames Tengo que regresar Ay, osito Ay, osito Ay, osito Ay, osito un enorme estímulo comentario Fustas es de líder, confiable Muray, especialista, estratega, doctor, competente, ninja Este lo voy a dar Le voy a pasar el crítico a este Campeón, imponente, campeones Le voy a pasar la comparación de aquí a este Ninja Tengo otro ninja Defensa, resistencia, le voy a meter el azul Desperación de control del sello Le meto los dos Debo nada Debo nada se hace esto, gente Combatiente Otro chino, más que mi guardia Me estaba haciendo Lo hice muy bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Bien, nos vemos. ¿Y ese es el inglés? Ahí está el lever. Tienes ganas de... Tengo que hacer esto igual, de todas formas. Muy bien, veamos que puedes hacer. Veinte para las cinco. A ver, vamos a ver, dieciséis mil. Va. ¡Paso madre! No, todo de volada. ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, qué pendejo! ¡Vamos a ver así! ¡Ah, pooo! Me acabé todo. ¡Esto me agarra! ¡Alogramos! ¡A la primera! ¡Oh no mames! ¡No! ¡Me faltó! ¿Cuánto me faltó para...? A ver... ¡Qué mono! Ok... Aguanta, 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 aguanta... ¡Qué mamadas! ¿Qué no eran 12.000? A ver... Tuve la primera... Y una de otra a ver... A ver... Creo que son... Hice 12.500... ¿Cuánto era? ¡Oh! 26.000, pinche güey... Me falló gente, me falló... A ver, con calma... Con Carmela... 一 está... ¿What? Sí, com Jake... Come give me up... Aus... De pronto, eh... Qué phalts... El resto... Donde... Pyramois... ¡Partует... Every time. ¿Cuál... ¿It es确 participation... ¡Gracias! 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 ¡Está feliz! finalizar, nada más subí mi puntuación, pero ahí está, vámonos, vámonos, a ver aquí ya no hay nada que hacer, falta el gato como llegó el gato pinche gato, ¿qué haces ahí? qué haces de dónde, qué haces de dónde pinche gato que haces ahí, ve, ve, desde allá siempre hay que ver por dónde siempre hay que pensar en el lugar más alto hierro 96 gente, 4 y al fin 95% cofre te doy la bienvenida mamá, es que si me mato pendejo la cagué entonces no, por acá jajaja y se me todo derechito y valió valió madres gente si, es arriba si no, no, no no ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo quiero para ya estar machetado No extiende a la duración del efecto Genial ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Ah, quiero comprar esto ¿Buscabas algo más? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Buscabas algo más? Por supuesto Por supuesto Vuelve pronto Paso Nada mal Ah, me entiendo Con permiso No, me entiendo 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 ¿Lo creo? A punto Nos faltan tres partes ya gente Al cien por ciento, acabarlo De volar ¿Quieres probar tu suerte? Suerte y que te diviertas ¿Terminaste? Se han cerrado las apuestas Par A huevo gané Sigue Otro par Par La que sigue, la que sigue par Luego la hacemos sin par 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 ¿Ves? Venga, termina Dos y seis Par Puta madre la frijita güey Vengan Hagan sus apuestas Puestas Todavía se... ¿Terminaste? Se han cerrado... Cuatro y cuatro Par Sí Gané Ponme en un dos Cinco Póximo juego Vengan Peguen sus apuestas ¿Terminaste? Se han cerrado las apuestas Los números son... Cuatro y uno Impar Póximo juego Póximo juego Vengan Peguen sus apuestas Termina Dos y seis Par A fuerzas ¡Qué mierda! Vengan Peguen Cinco y cuatro Impar Estoy perdiendo dos Me están haciendo trampa Me están haciendo trampa Vengan Cinco y cuatro Impar Gané Siete de diez Tres Seis Falta una Próximo juego Vengan Peguen sus apuestas Tres y uno Par Perdí Sí Gané Tenía treinta y nueve A nueve A tres Va, 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 va Suyo, suyo, suyo Rínculo Seguro el vínculo Bienvenida, es una bendición tenerte entre mis clientes Tengo dos, son de fortuna, pero quiero en asta Uh, no tengo fondos Ok ¿Qué necesitas? No aguanto ¿Qué voy a contar? Hasta pronto, cuídate Ok A ver que nos mando el memo En el grupo Que no aguanto Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Juego de niños Juego de niños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está! ¡Aquí está, ahí estoy! ¡Muy estoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo ayudarte? Por supuesto. ¿Buscabas algo más? Vuelve pronto. ¿Qué es la verdad? ¿Me gusta? ¿Tenemos la verdad? ¿No? ¿No la verdad? ¿No? 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 Kau quéā, pero ¿no? 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 ¿Qué coincidencia? ¿Qué pasa? No tengo ni una queja. Entiendo. Tal vez volvamos a vernos pronto. ¡Por aquí! Si tienes algo para decir. Aprecio tu consideración. ¿Y cuál es la pregunta? Entiendo. ¿Cómo va todo? ¿Atrapaste algún fugitivo? ¿Hay algo más que te interese? ¿Está escucha? ¡Nunos hagamos! ¿Cómo va todo? ¿Esto neurological no se agregó? ¿Ah? ¿Qué pasa? Que tengas mucha suerte ¿Sí? Veo un gran... Muy bien ¿Por aquí? Eso es todo, hasta la próxima No te preocupes, ya hablé con... Si no tienes inconveniente En cuanto a nuestro destino Pronto lo sabrás ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esta no es mi primera vez en Kioto Cuántos recuerdos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? Tienes razón Un guardia de poco rango como él No debe haber visto nunca mi cara ¿Por qué murmuran tanto? ¿Qué problema? ¿Qué pasa? 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 No mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames. 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 No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. Oooo, que sonos aquí, okey. Oooo, estos ya son de son, son de, no tan nada. Vamos a acá. ¿Cómo estás? Con razón. Vamos, tío. Veo que has trabajado muy duro. Espero volver a verte pronto. Me alegra. ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Parece que tienes una gran conexión! ¡Qué bien! Si quieres que te ayude con eso, tendrás que volver con más dinero. ¡Uh! No tengo dinero. Ya puedo desbloquear estas dos. Este y este. Desarrollé a tecnología 30. Ok. Tengo la sensación de que te vuelvo. Esperé, a ver. ¿Me equivoco? Sale, 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 sale. A ver. Tengo que buscar. Esa es la misión para allá de seguro. ¿Esto qué es? ¡Oh, cofre! Otra, no puedo subir ahí. Es el otro. Dos cofres, dos cofres, gente. Dos cofres. Dos cofres, dos cofres. Dos cofres. Dos cofres. Dos cofres. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi, ahí está el papalote Aquí está uno, ahí está el otro Aquí está el otro Ya, encontré cómo subir, por fin ¡Wow! Ahí salió, ahí fui A ver ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Ah, no! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! 100% Falta esta Vamos a fortalecer el vínculo con Yosunobu Y creo que aquí también fortalece el vínculo con Yosunobu Lo tengo que hacer igual con Yosunobu Pero ¿dónde los encontré estos güeyes? ¿Dónde los encontré en... Aquí, en el dos, no Estandarte, casa de puestas En un lugar los encontré en las güeyes, no me acuerdo en cuál fue En cuál fue, en cuál fue ¡Joder! Este es el final, este es el final, gente Siento que antes al final Ryuma quedó gravemente herido después del ataque de unos asesinos desconocidos en la posada Cerada Uy, ya está lloviendo Se ve que alguien que no estaba de acuerdo con la licencia, Samatsu Chosun Debe ser obra de Tophilo Gemelo que ha estado operando desde la larga sombra que proyecta esta guerra Ya se viene el final, gente, pero Primero que hacer estas dos misiones Estas dos misiones Así que Vamos a regresar A esta zona Bueno, primero Voy a acabar Voy a acabar la de una vez A ver si se puede Oh my god No me acuerdo dónde es, güey Dónde se reúnen todos Ahorita le voy a hacer aquí No me acuerdo, la neta No me acuerdo Ah, hace rato estaba aquí Apenas no tiene mucho que la hice Joder Hey, tienes ganas de jugar Oh mames A ver, a ver, a ver No, aquí no es A ver No me acuerdo Voy a buscar aquí En mi directo No voy a regresar A ver No, aquí no es Vamos a ver Aquí me tiene que salir ¿Dónde fue? ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Dónde? 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 El mapa Aquí me tiene que salir El mapa No, aquí tampoco es Lo vamos a tener que salir Parte por parte Creo que era aquí Creo que sí Creo que era aquí Se huelan nada tanto Los vueltos Y era aquí Creo que sí Era aquí Sí, qué pendejo Qué coincidencia Hola Sí Veo que me conoces bien Muy bien Mi plan Creí que En cualquier Te guiaré Creo que esto ya lo hice No mames Se huyó la misión Ok ¿Cuándo me convertí En el Shogun Clan Kurosu Ya había sido Ablastado Pero después de Conocerte Decidí informarme Sobre su historia El clan Kurosu Hizo todo lo que pudo Por derrocar Es que la hizo ahorita No mames Izquierda o derecha Izquierda 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 o derecha Izquierda o derecha No, derecha ¿Qué fue lo que Los hizo odiando? Oh, hace rato Nos bajamos del caballo ¿Por qué? Oh ¿Qué pasó de generación En generación El Shogunato No hizo nada Para cambiarlo Y sigue vigente Hasta el día De hoy Lo mismo ocurre Con los Shoshu Y ahora quizás Inicien otro conflicto Sangriento Alguien Oh, no Tiene que ponerle fin A esta locura ¿Qué significa esto? ¿Qué haces? Hemos llegado El Shogunato El Shogunato El Shogunato El Shogunato Verás un regalo digno Para ella Observa Tu maestra Oh, y voy Oh, y voy Vamos Vamos Por orden de mi clan Fingí mi muerte Y abandoné Mi tierra natal Pensar que todo Deba acabar así En lugar de Quien sabe Sé que Pero no te pareces En nada Ese anciano Me pregunto ¿Qué destino Le espera A nuestro país? Ni siquiera Yo soy capaz De Pero haré Un bastón Espaz A ver Me refiero En un bastón Gente Vale Vale Ahora si vamos Aquí Gente Este wey Sale ¿Cuál es Esa es esta? Vamos a ver Ya me voy a acabar El juego Vamos a ver ¿Dónde está? Hasta acá ¿Ahora si está viendo El agua buena oye? ¿Ya está viendo el agua? Sí, ya escuché Está buena la vuelta Queda simple frío Tengo la ventana abierta Tengo la ventana abierta ¿Hable después de que vamos a ir a cenar o qué? Marquenle si quiero saber Ah, qué lindo La subimos Ahí está Adiós A fuerzas Hablar ¿Qué? No, nada ¿Todo no puedo? Adiós ¿Pero se ha subido el nivel con él? ¿Dónde está? Oh, es que tal No hago esa misión No puedo hacer Pero nunca me salió aquí En el mapa Es esta Aquí ya está todo ¿Están bien? ¿Es oro? Ah, yo siento que te amo Te ha morido un burro, güey ¿Dónde? ¿Dónde te quedaste solo? ¿Ya vamos a ir a cenar o qué? Oh, está bien, termine Hola Ande, güey ¿Era son jeniles? ¿Están las 6? No, pero no ¿Eh? ¿Qué le dijo el güey? ¿Puede usted que ya se atendoro? ¿Y yo no tengo un burro, si ya tiene hambre? Sí Déjame a cabo esa partida ya de un bloco Ay, nos espero media hora. ¿Dónde? Ya nos vamos a salir, pues ya nos hago una sumalada y ya mañana me chingo mi comidita que tengo ahí. Hola jefe. Hola. Va. No, 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 no. Vamos aquí, vamos bien. Me faltan cocinas que hacer, pero no mames. Ok, voy a ir por aquí, voy a ir por acá. A ver qué tal. Tengo mercancía de la mejor calidad. Por favor. Pero bueno. Ok. ¿En qué puedo ayudarte? Vuelve pronto. No. No. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? Tengo una gran variedad de mercancías. ¿Quieres saber? Muchas gracias. No hace falta decirlo, pero no hago rem... ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¡Suscríbete! 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 No vamos. Vine a visitarte. ¡No! Voy a regresar aca Por algo no me deja hacerlas Las otras Te lo sabía de hecho Voy a regresar aca 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 ¡Ajúdame! 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 Un hombre sabio sabe cuándo retirarse. ¡Ajúdame! 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 ¡Gracias! ¡No mames! ¡Gracias! 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 ¿Qué ya estaba? No mames. No mames, tal vez que están cansando otra vez. Ya tenía todo gente, ya tenía todo y miren se buggeó esta madre. Mira. Esto fue lo que se buggeó de todo mi segundo mapa. No, no, no. No, no, no. No. Creo que es en la playa Ahí ya voy Ya los había hecho Aguarden su juego por eso Yo lo guardé y miren según Puras fallas Los niños Una detalle Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo Cualquier Un cuerpo ¿Qué pasa? 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 Faltan 3 ¿Qué pasa? 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Andamos infiltrados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Categoria eh Te presento Eso quedó en el pasado Con mi enfermedad Ahora no soy más que un peso muerto Si quieres ¿Sí? Saito te está esperando ¿no? Comencemos Es una gran sol Le está dando pelea Ahora Es una gran sol ¿Eres fuerte? No hay dudas de eso. Hay pocos entre nosotros que podrían ser dignos contrincantes para ti. Y no exagera. ¡Guau! Creo que estás al nivel de Kogoro Katsura o Ryoma Sakamoto. Debes haber oído esos nombres alguna vez. ¡Gracias! Suzuki, el que mencioné antes, es el hermano menor de Ito. También es importante que lo conozcas. Dirige una de nuestras unidades. Presta atención. Después de que te presente a Ito, voy a hablar en privado con él. Quiero que busques la manera de escuchar nuestra conversación. ¡Oh, ya! ¡Bien! ¡Bien! Esco. No puede ser. Voy a ver que tal directo la acción es baja, ya que, pero gracias por verme, ahorita mismo lo voy a grabar, luego lo subiré. Gracias, Eber, gracias, Rorro, gracias a Ale y a los que me vieron también. Ya sé, la conexión es deficiente. Ya no puedo seguir transmitiendo en internet, está muy lento, pero gracias chicos. Voy a grabar el video y ya lo subo al rato. Gracias, Eber. Espero que tu papá se componga mejor y mañana jugamos tú y yo, un rato, si puedes. Y también este, ahora sí que, echarle ganas el trabajo para ese DLC del Denryd. Gracias, amigos, por todo, por verme. Suscríbanse al canal. Like to the video. El Rey de los Os está aquí. Ah, voy a esperar a que se acaben los, para que sean las 7 horas exactas. Faltan 5 segundos. Adiós.